El caballero Antoine Sucat, célebre miembro del consejo privado de Brabante, tuvo tres hijos legítimos y un hijo natural. Este último desposó a una mujer en brujas. Luego, su mujer comenzó a ser atormentada por el espíritu maligno, a tal punto que, donde sea que estuviese, se sentía súbitamente transportada y arrastrada en toda la casa y a menudo arrojada al suelo. Todo el mundo pensaba que ese mal provenía de un maleficio que le había echado una antigua concubina de su marido. Cuando la joven quedó embarazada, no dejó por ello de ser atormentada. En el momento de dar a luz, tuvo un síncope. Alumbró con mucho dolor, pero no tuvo ningún hijo. Al día siguiente, encontró a su lado un bebé muy bien empañolado al que amamantó. Mientras dormía, el niño le fue quitado y nadie lo volvió a ver jamás. Se decía que un grimorio conteniendo caracteres mágicos había sido encontrado en la cerradura de la puerta, comprendiéndose entonces que el diablo era el que había causado por simulación ese embarazo y le había hecho creer a la madre que le había nacido un niño, utilizando para ello un niño robado durante unas horas por la partera. Le dio de este modo la ilusión de su maternidad. Engaños, ilusiones y maldades son asunto del demonio que desea enajenar al espíritu de las mujeres.